Los precios de los granos básicos en El Salvador disminuyeron entre un 13% y 53% en 2016, comparados con 2014, de acuerdo a cifras de la Estatal Defensora del Consumidor dadas a conocer. Mientras que en Honduras las constantes alzas al precio de los productos de la canasta básica familiar en medio de una débil economía donde el desempleo es una permanente, se convierte en una amenaza para las familias hondureñas que ven negadas las oportunidades de suplir sus necesidades más básicas. Una terrible tragedia es lo que se vive en la franja de Gaza llamada Honduras. El miedo y la incertidumbre se apodera de los hondureños. Se estima que unas 152 personas han sido víctimas del crimen, donde estas, en su mayoría jóvenes, han perdido la vida en 39 masacres registradas a nivel nacional, ante la vista y paciencia de las autoridades, que no han logrado controlar la portación y circulación de armas. En un 65% se ha incrementado la demanda de empleo por parte de los capitalinos en la Oficina del Servicio Nacional de Empleo de Honduras, de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, en comparación con el año pasado. La pregunta es, ¿dónde están las oportunidades que se supone se aperturarían para los miles de jóvenes que están sin oportunidades? Luego, se preguntan y esconden cifras de la realidad que hay en nuestro país. La Comisión Depuradora habló y separó a los generales de Santiago, Juan Carlos Bonilla, el Tigre, Ramón Sabillón y Ricardo Ramírez del CIDE. La fiesta no es porque se vayan, sino porque su retiro representa un ahorro de más de 300 mil empiras mensuales para las arcas de la Policía Nacional. Ojalá y ese billete se utilice para combatir la tremenda ola de violencia que azota el territorio nacional. Este fue un resumen de las noticias breves. A la hora, para HCH Noticias desinformó Mariel Arteaga.